La primera sesión de clasificación está a punto de empezar, así que vamos a ver qué pasa. La segunda sesión de clasificación está a punto de empezar. La segunda sesión de clasificación está a punto de empezar. La segunda sesión de clasificación está a punto de empezar. La segunda sesión de clasificación está a punto de empezar. La segunda sesión de clasificación está a punto de empezar. La segunda sesión de clasificación está a punto de empezar. El 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 clasificación está a punto de empezar. ¡Suscríbete al canal! 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 **Clararado de irrita al canal! ¡Suscríbete al canal! Otra victoria para el nuevo piloto de Honda. Su equipo debe de estar entusiasmado con su progreso. Veamos la clasificación final. Y ahora, después de dos magníficas carreras, veamos la clasificación del campeonato. Gracias por ver el video. 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 Gracias.